Solo escuché esto desde que pensó la competencia. Yo no lo creía porque dije, no, en la pista se ve quién es el mejor. Me siento mal porque siento que estoy faltando a mi palabra, la responsabilidad, al compromiso que yo pacté en algún momento. Pero a lo largo de la competencia he sentido tantas cosas irregulares que han hecho que yo tome esta determinación, que yo me sienta como me siento. Cada vez que nosotros ganábamos no era tan aplaudido que Michelle y yo ganábamos dentro de la competencia. En cambio cuando otras parejas, en este caso Giovanni y tú la ganaban, era mucho más aplaudido, mucho más pomposo. No hay un notario. No, no hay un notario. Tampoco nos muestran los resultados. Quizás me pueda estar equivocando, no lo sé. Pero es lo que yo siento. Yo iba con mi novia al programa y se le acercaron y dijeron como que lo ha hecho regular, ¿no? Lo ha hecho regular, pese a que ganamos. Yo creo que Michelle no lo hace tan bien. ¿Quién lo ha hecho? Bueno, lo dijo Raúl, ¿no? Lo dijo Raúl. A mí no me han tratado mal, pero sí siento que como que todo está manipulado y simplemente nosotros somos estratégicamente movidos. No crees que la gente saque sus propias conclusiones. Todo es un manejo, todo es este... Son conveniencias, pues, ¿no? Y el más pequeño simplemente por miedo no procede o no se queja o simplemente se queda callado para evitar. Pero uno, ¿cómo queda? Tiene que agachar la cabeza. Yo soy usted. Para mí. Pero cuando yo tomé la decisión de retirarme, los chicos de producción hablaron conmigo. Me dijeron que no me iban a poner pero si es que yo tomaba esta decisión. Después fue totalmente lo contrario. Si yo renunciaba, me vetarían y no vacilar. Si yo renunciaba, no me iban a pagar. Y detrás de una historia de mentiras, ¿cuál sería el verdadero objetivo final? Si estás en un momento, como tú dices, de querer relanzar tu carrera, estratégicamente es bueno para uno, ¿no? ¿Cuál crees que es el momento de tú en tu casa? Que la gente saque sus propias conclusiones.